Ah, vale, tío. Es para... Vale, hay que cortocircuitar. Muy bien. Y ahora ya vamos directamente al secreto de arriba. Muy bien. Mira, pero sin mucho lío, ¿eh? Tranquilamente. Empiezan a aparecer nazis. Por aquí la liamos. Hostia, anda, que no hay que subir ni nada, ¿eh? Vale, planta dos. Ya estamos, ¿eh? Según salimos de frente. Es aquí. Allá al final. ¡Cállate allí, cállate allí! ¡Ábrete, ábrete! Vale, no parece que haya nada. ¡Oh, una mejora de salud, biches! ¡Sí, señor! Bueno, pues ahora puedo ir a la H. No tengo ni idea. ¡Cojones! ¡Qué coño! ¡Uy, uy! Miedo, miedo. ¡No! Drones. Putos drones, tío. Estos dan blindaje. Estos no dan una mierda. Solo mal rollo. Es lo único que dan. Vale, munición. Estamos aquí. Mira, más blindaje. Genial. Este es de 50. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde vamos aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh, otro de 50! Genial. Venga, es de 25. Merece la pena. Es bien. No te caigas, querido amigo Blasco. Y aquí nos vamos exactamente... Oye, tío. ¿Cómo coño se baja? No tiene ninguna manera... Ah, que me mato, tío. Meca, que me mato. Meca, que me mato. ¡Uf! ¿Dónde coño estoy? Ni lo sé, tío. ¡Buah! Es que sí... Es que... Es que me mato, tío. Lo veo venir. Tengo miedísimo a estas escaleras, tío. Uf, me piro. Paso, paso, paso. Que me mato, tío. Paso, 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 paso. Paso. Vale, nos queda... Uno de tal... Uno y dos de oro. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, que sea lo que Dios quiera. ¿Viste? Me mato. Uf, no. No, no. Casi me mato. Mira. Era un secreto. ¿Visteis? Turum 2. Pues no, no era un puto secreto. Esto no era una mierda. ¡Ah! Vale. Es donde empezamos, tío. Sí, 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 sí. Es donde empezamos. Oye, tío. No hay manera de usar una escalera. Si la pillas de frente, te caes. Entonces habrá que pillarla de la otra manera. De frente no. Recordad. Al revés. Vale. Bueno, pues... Si tengo que encontrar dos de oro y un código enigma... Me falta uno, tío. Me falta uno, tío. Y seguramente lo había pillado. Me falta esa zona de A, tío. Me falta esa zona de A. Sin mirar, eh. A ver. Espera, 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 espera. Esta zona... J... A... No puedo pasar por aquí. ¿Y eso? No puedo, tío. ¿Cuál es la menos uno? A ver. C, F... C, F... C, F... Me falta la zona de A, tío. Sin ver, eh. Pero no puedo utilizarla porque esta puerta no se puede abrir, tío. ¿Y eso? Vale, pues vamos a intentar llegar de otra manera. Eh... ¿Qué tal por F? F... Es... F es por la otra zona. Bueno, gente. Pues estamos otra vez fuera. No sé cómo llegará. Así de claro. Eh... Por la puerta de arriba... No me permite hacerlo porque está cerrada. Y luego no hay otra forma de llegar a... A esa... A esa zona. Ninguna otra forma. O sea que no lo sé. Llevo como 5 o 10 minutos dando vueltas. O sea que no tengo ni idea cómo... Cómo se puede llegar a esa zona. Cosa que me... Vale. O sea que vamos a intentar... Hacerlo... Oh, oh. Señal detectada, eh. Uf. Vale. Creo que es por ahí. Bueno. Con el silenciador... 65, 64. Tranquilo, abuelo. Vale. 40 metros. Creo que está aquí. Pero está para... Está por ahí abajo, tío. Está por ahí. Vale. Sí, exacto. Está por ahí. Vamos a intentar llegar... Vamos a intentar llegar... No sé exactamente dónde está, tío. Está dentro del edificio... Pero no sé dónde. ¿Dónde? Vale. Ahí otro. Ahí. Está dentro del edificio. Sí. Vale. Ahí viene el otro. Que no creo que venga. Sí. 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 Vamos. Muévete. Hay un perro... Aquí fuera, tío. Uf. Que no me dio porque Dios no quiso. Está aquí dentro, tío. Tiene que haber una entrada. Tiene que haber una entrada arriba. Vamos. Tranquilamente. No haga ruido. Sin ruido. Bien. Se acabó. Perfecto, loco. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Vale. Explorador. ¿Qué tenemos aquí? Estamos al tope de munición. Estas son cajas metálicas. ¿Y eso? No tenemos nada tampoco. Vale. Tenemos todos los de Enigma. Nos falta una de oro, tío. Nos va a faltar una de oro. Muy bien. Tenemos que salir fuera. Y tenemos... Que despeja la sección oeste. ¿Qué será? ¿El perrito? ¿El que nos queda? No hay nada de munición. No necesitamos. Un casquito siempre. Bicho. Bicho. Ven aquí, loco. Venga. A dormir. Puto bicho. Con un casco, tío. Con un puto casco. Un perro con un casco nazi, tío. ¿Qué? What the fuck. ¿Qué es esto? Ay, señor. Bueno. Muy bien. Sí, señor. Vamos haciéndonoslo muy poco a poco. Como tiene que ser. Vale. Tenemos que... Despejar. Todavía falta gente. Es cierto. Falta allí todavía gente. Vale. Pues vámonos para allá. Poco a poco. Encima hay que coger el otro secreto. Que supongo que será oro. Estás ahí, ¿eh? Muchacho. Alarme. Es que no... Mico, mico, mico. Que se viene arriba el colega. Vale. Eras tú el que quedabas, ¿eh? Están todos muertos. Blasco. Tranquilo. Pues la verdad... Tiene un punto muy chulo el hacerlo en plan sigilo, ¿eh? Mola, mola. Mola porque... Sale cuenta. Sale cuenta por el tema de... Del mapa y todo el rollo. Bueno, a ver. Vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué cojones, tío? ¿Y qué pillamos? Meca, 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 meca Meca, 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 meca Meca, 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 meca Meca, 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 meca Vale La puta lona, cerdo Se acabó No No tengo munición, tío ¿Y qué cojones les hago yo a esta peña, tío? Ven aquí, ven aquí No haces nada ¿Sigues jodido? Hostia, tío, ¿cómo? Hijo de puta, ¿cómo? Acaba con los robots Eso se dice muy fácil, tío ¿Qué coña? ¿Vale? Oh, qué bueno, tío Uno estalló, tío Pues sí, uno estalló Ah, espera, vuelvo a ponerlo para recargarla ¿Qué cojones? Vamos, huye, 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 huye ¿Y cómo coño? Ah, vale, 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 vale Es que hay que dejarla Buah, vaya hostia que me acaba de dar, chaval Mira, 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 mira ¿Dónde me lo pone, eh? Uf Vale, munición Resto blindaje Blindaje Cogiendo chatarra a tope, tío Más blindaje Más blindaje No tengo, tío ¿Por qué? Vale, pues no tengo munición Pues hala, nos vamos Se explotó Esta sí, tío Vamos, 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 vamos La otra no me digas por qué Pero no recarga, tío Más munición Aquí no hay nada más que hacer, eh No hay nada más que chiscar ahí, tío Vale Explota, explota, hijo de puta Bien, bien Vale, ya está Ya está Ahora son Llevan como un rollo de energía Bueno, pues venga Vamos a coger toda la chatarra Que sueltan estos malditos Eh Tú, tú, tú Cien No necesito más ¿Vale? Perfecto En este edificio Aquí justo Se abre desde el otro lado Tiene que haber una entrada Por la parte de arriba Tiene que haber una entrada Aquí no hay nada No No, 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 no No ¿Y cómo se entra, tío? Se entra desde el otro lado Oh, vale What up ¿Qué demonios es esto, tío? ¿Se puede entrar? Es que se tiene que entrar ahí, tío Es oro Nos falta oro Aquí no podemos hacer nada Aquí no hay nada Eso no, tío Vale Vale ¿Y si la cargáis? No sé, tío No sé No lo sé, tío Esto no va a ser Pero Venga, mira Hostia Que se come, tío El acero Chaval Hostia Vaya movida, tío Que se come El puto acero Hostia Que heavy Oye Y no se podrá No lo podemos llevar a A la otra sala, tío ¿Qué tenemos aquí? Vale Moneda de oro Una moneda Bien Oye Pues voy a hacer un locurón Voy a No, no Es que no hay nada Regeneración rápida Has desbloqueado Una ventaja Sobrecarga tu salud Para llegar a 200 Aumenta la velocidad Con la que se recarga la salud Genial, tío Pero Pregunta Si llevo esto Uf Esta está En las últimas, eh AMG 60 Esta Pero esta Ah, no Ya se cerró La llevo a la otra sala No, no Pero está cerrada Bueno Pues Gente De momento No podemos hacer nada más aquí Ya os lo digo A ver Abuelita Nada Bueno No hay nada más Nos queda esa zona de A Que está cerrada Y no tengo ni idea Cómo llegar a ella Es que no sé No tengo ni idea Bueno Pero Principalmente Nos llevamos Nos llevamos Los cardiosenigmas Que en realidad Es casi lo que más hace falta O sea Y las dos mejoras de salud El oro O a lo mejor Es que no podemos hacerlo No podemos conseguir Claro Seguramente será por el rollo De Fergus Y Wyatt Cuando vayas con Wyatt Podrás conseguir algo Y Tendrás que dejarte algo Cuando juegas con Con Fergus Tendrás que dejarte algo Quiero decir que Claro Para acabar el juego 100% Tienes que jugar el juego Con los dos O sea que Vale Salimos del nivel Perfecto Venga Ania Fuera Monina Que nos vamos Ania Tú y yo En un tren a Berlín La cafetera Que bonito tren Tío Y no para De echar café Para Maldita máquina De Demonio Vale Café Sacarina o azúcar Sacarina por favor Muy bien Uff Joder Que tindulado Tío Tren nocturno Destino Berlín Alemania Vale Que mal rollo Me das Perra Augenblick mal Lásense Sich mal ansehen ¿Tienes un tío? ¿Tienes un tío? Me gusta Es un tío Me da miedito esta señora Pero mucho Tío Una lugar dorada Un tío Un tío Es un tío ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es solo un test! Pero responden sinceramente. Si deberían ir a la arma, están muertos, aún antes de su decisión. ¡Bien! ¡Déjame empezar! Pueden ver la foto que se erró, si saben lo que pienso. ¡Ah, sí! Y ahora, ¿pueden ver la foto que se muestra el espíritu de gloria? ¡Mariposaflor! Interesante. ¿Meinen que este hombre un reino, Bernhard? No lo sé, señora Obersturmanführer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esta vez, escuchen el papel que se han mostrado con la luz. ¡Esta es su última vez! ¡Esta es su vez! ¡Puera! ¿En serio? ¡En serio? ¡No! 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 ...müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist ja stolz darauf, diese Bilderrätseln mit wildfemmenden Männern zu spielen. Diese Bilder, Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen Nicht-Armer mit bloßem Auge erkennen. Du, Edwin, nicht? Me ha par de hands. Frau Engel, me voy a acordar de ti, perra. Me voy a acordar de ti. Frau Engel. Vale. Caballeros. Hostia, la verdad, fue brutal. Fue brutal esta escena, tío. Realmente brutal. La gira mundial de Die Kaffer comienza en Berlín. Berlín, mira Die Kaffer. Y con una imagen rollo Beatle, tío. Berlín, 11 de octubre de 1960. El mes que viene, los cuatro dinámicos saldrán al escenario del mundialmente famoso Paul Halls para interpretar música de su último disco, Das Blau Hubot. Las entradas para el espectáculo se han agotado en tiempo récord. La acogida que ha tenido este nuevo golon ha sido espectacular, dijo el manager de la banda. Wolfgang Trapper. Die Kaffer también se metieron en un lío en la semana pasada a olvidar las gracias al Führer antes de empezar su concierto. También anunciaron que protagonizarán un nuevo programa de televisión sobre las aventuras de una banda mundialmente famosa. Eh, Mayacal Mystery Tour, ¿o qué? Vale, nada, nada. Un alemán pedo. Nada. Nada. Pues adentro. Vale, nuevos depósitos de caliza descubiertos en Croacia. Zagreb, 11 de octubre de 1960. Un abundante depósito de caliza ha sido descubierto a pocos kilómetros al norte de Bélica, Croacia. La geóloga que es de inspección al lugar dice que hay una gran abundancia de la composición especial de caliza necesaria para acercar al supercemento. El material utilizado por los arquitectos de Reich para construir nuevos edificios. Este podría ser un nuevo mayor hallazgo hasta la fecha, nos informó ya la geóloga por teléfono. Tren a Berlín. ¿Y dónde puedo dejar el café, Monina? No puedo dejar el café en ningún sitio, tío. Vale, vale. ¿William? Sí. ¿Es para mí? Oh. Sí. Yo dormiré en el suelo. Sí. ¿No te importa compartir? Oh, 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 Ania. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir algo bueno. Buenas tardes, señoras y señores. Nuestro lugar es Berlín. Berlín. Nosotros tenemos dos horas de viaje antes de irnos a la hora de viajar. Nuestro objetivo de viajar. Sé a dónde ir. Una forma de entrar en la prisión de Eisenwald. Hay un hotel. Está en la misma calle que la central de la policía secreta. Perfecto. Hotel Gleismuch. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. Si siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! No hay nada para mirar. Sí, voy rápido. No te preocupes. Pero antes. Investigar. Exacto. Prisionero a la fuga es devorado por un Panzerhound. En Berlín. 12 de octubre de 1960. Un prisionero que intentaba escapar de Eisenwald la semana pasada. Acabó siendo devorado vivo por uno de los Panzerhound de la guardia. Los guardias tratarán de sacar al prisionero de entre las mandíbulas metálicas del Panzerhound. Pero la superioridad tecnológica del Reich hizo que cualquier intento de sacar él fuera inútil. El prisionero era un asesino y violador convicto del que nadie echará de menos. Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escúndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Hay que llegar a ese vehículo, ¿no? Cuervo. Uf. Si hay algo cierto en los nazis, es que vanidad no les falta. Cierto. Mira. Muy grande, Ania, ¿eh? Vale, cuélate en el transporte de la prisión. Allí vemos a Ania. Que está hablando central de la policía secreta. Está ahí hablando con el policía. Bueno, con el policía, con el soldado. O sea que, bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Porque no sé cuánto lleva grabando. Lleva grabando como no hay pico. Vamos a dividirlo en dos capítulos. Qué pasada, qué pasada este Wolf Estate de New Order. Llevaba muchísimos meses esperando por este juego. Y la verdad es que no me está decepcionando para nada. Me encanta. Me encanta. La ambientación, la historia, todo lo que transmite el juego. Ese rollo de malditos bastardos tan gore, tan salvaje. Me encanta. Y la verdad me encanta compartirlo con todos vosotros. Espero que lo estéis pasando bien. Like y favorito si os gustó. Dislay si nos gustó. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos volveremos a ver en próximas aventuras de Blaskovic. Saludos para todos. Fad. Cuidado.